En redes sociales, una fotografía compartida por vecinos de la colonia Nuevo Teresitas muestra un perro llamado Chocolate amarrado a la ventana de una casa con una cadena que restringe su movilidad. La imagen desató una discusión entre los internautas, pues señalaban que se trataba de un claro caso de maltrato animal, exigiendo la intervención de las autoridades y organizaciones protectoras de animales. Sin embargo, la dueña de Chocolate respondió a través de la organización Esterilizado SASE, asegurando que el perro pasa las noches en el patio de su casa y por la mañana lo deja fuera para que le dé el aire y vea a la gente. También comentó que Chocolate es parte fundamental de su familia, pues a raíz de la muerte de su esposo se convirtió en un salvavidas para sus hijos y para ella. Chocolate es el amor de la vida de sus hijos, de su casa y de ella. Sostuvo y pidió no opinar sin conocer todo el contexto. A pesar de estas declaraciones, los usuarios en redes sociales seguían comentando si las condiciones de vida del perro eran o no las adecuadas. Algunas de las cosas que señalaron como maltrato fue que la dueña de Chocolate lo mantenía encadenado durante largas horas, la necesidad de una cadena más larga y un buen destorcedor con el fin de que el perro estuviera más cómodo. La directora de la Fundación Esterilizado SASE comentó que ningún ser debe permanecer atado, encadenado, encerrado, sin agua, comida o expuestos a la interperie. Si bien se trata de un caso especial, los principales recomendaciones para las personas que deciden adoptar una mascota es que primero consideren el espacio que tienen en sus hogares con el fin de que el nuevo integrante de la familia tenga espacio a libre demanda y que proporcionen los cuidados necesarios como la alimentación, vacunas y paseos. Este caso pone bajo foco el maltrato animal que nuestra comunidad sigue presente y nos hace reflexionar sobre la concientización del verdadero cuidado que una mascota requiere. ¡Gracias! ¡Gracias!